Preparamos el partido de este domingo contra América. Tenemos nueva arquera para el equipo femenino. Algunos de nuestros hinchas compartieron con fanáticos del Betis. Equipo femenino, subcampeón en la baby fútbol. Bienvenidos a Mi Nacional. Esta semana tenemos información exclusiva para ustedes. También algunas de las contrataciones de nuestros equipos. El equipo está listo para viajar a Cali. Vamos por los tres puntos en el Clásico contra América. Tratamos de estudiar un poquito los comportamientos de los primeros partidos. Recién llegó Farías. Si mantuvo estructuras, ofensivas, defensivas. Si cambió de pronto alguna cosa. Pero identificamos algunos patrones de comportamiento de sus primeras tres, cuatro fechas que creemos que podría ser igual. Cómo podemos hacerles daño, cuáles son sus debilidades, sus habilidades. Y esperemos esta semana trabajar para poder ganar ese compromiso que es muy importante para nosotros. Sí, sé lo que representa un Clásico. Bueno, esperemos que el entrenador elija los mejores once para ese partido. Porque todos los partidos son diferentes y obviamente más un Clásico. El partido por la fecha 2 de la liga será el domingo 28 a las 6 y 10 en el Pascual Guerrero. Y la verdad que muy ilusionado. Es para mí, como había comentado, uno de los desafíos más grandes de mi carrera. Y bueno, ya estamos acá a las órdenes del cuerpo técnico y de los compañeros. La verdad que cuando hablé con mi representante había varios equipos también interesados. Y cuando supe lo de Atlético Nacional no dudé. Le dije que apresurara eso y que podamos llegar al equipo más grande de Colombia. Y la verdad que siempre uno sigue el fútbol colombiano. Más cuando juega en torneos internacionales. Tengo acá un ídolo que es Dolan Pagón. Siempre lo veía de chico mirando las Copas Libertadores. Bueno, para mí es una ilusión muy grande ya poder estar acá en la sede de Atlético Nacional. Bueno, justamente cuando me estaba haciendo los chequeos médico y físico lo pude saludar. Lo pude charlar con él. Me preguntó cómo estaba. Bueno, muy contento también que me da el fútbol. Esta posibilidad de poder conocer personas grandes como lo es Dolan Pagón. Y lo que significa él para Atlético Nacional. Bueno, como todo paraguayo, mucha entrega, mucha gallardía. Creo que voy a aportar muchas cosas positivas al equipo. Y bueno, de donde me toque estar, dar lo mejor para que todo vaya bien para el equipo. Sí, claro que sí. Eso te da la experiencia también de poder estar en mi querida selección. Bueno, como te dije, de donde me toque estar, voy a dar lo mejor de mí. Y lo mejor para que pueda ayudar al equipo. Mucha entrega, mucho corazón. No voy a negociar nada, voy a dar lo mejor de mí. Y quiero seguir progresando. Y creo que estoy en el club ideal para seguir dando lo mejor de mí en mi carrera deportiva. Y también me puedo dar la posibilidad de seguir yendo a mi selección. Bueno, los compañeros, a medida que iba llegando a los entrenamientos de la mejor manera. Creo que eso vale mucho para mí. Siento el cariño ya desde que estoy acá. Bueno, en lo que es la ciudad, la sede es impresionante. La verdad que me quedé muy asombrado. Bueno, aprovechar el máximo y a disfrutar de todo. Bueno, agradecido por el cariño en las redes sociales. Uno, ya cuando se supo la posible llegada de mi persona al club, ya me inscribieron, me desearon lo mejor. Y bueno, la barra está alta, así que hay que estar a la altura. En Atlético Nacional queremos estar siempre a la vanguardia. Por eso tenemos una nueva tecnología que apoyará al técnico en el análisis del partido. Desde esta temporada contamos con una nueva tecnología que facilitará que nuestros analistas tácticos y de desempeño puedan enviar jugadas relevantes al cuerpo técnico para que este tome decisiones en tiempo real. Somos el primer equipo en Colombia en contar con este protocolo de comunicación que no depende de internet y que nos servirá de todos los estadios en los que juguemos. Algunos de los equipos más importantes que utilizan esta tecnología son Manchester United, Ajax, Barcelona, Racing, Internacional, Peñarol, entre otros. Esta es una manera de llevar el análisis de rendimiento a otro nivel. Por eso es utilizado por varias selecciones desde el Mundial de Qatar y a nosotros nos permitirá un análisis más inmediato y eficaz de lo que nuestros deportistas hagan en el campo de juego. Nuestras jugadoras se preparan para el inicio de la liga, que será el 17 de febrero. También contamos con una nueva arquera. Angélica James llega a Atlético Nacional formas íntimas. Además de la renovación de Daniela Montoya, por dos años se suma que la central Ángela Barón continuará con el club para esta temporada, en la que buscaremos superar lo realizado el año anterior y por lo que Atlético Nacional le apostó a tener continuidad en el plantel y a reforzarse con jugadoras destacadas. El baby fútbol es uno de los festivales más tradicionales de nuestro país y nuestro equipo femenino quedó subcampeón. Nuestras niñas tuvieron una gran actuación en el Festival de Festivales, un espectáculo que cada año en las primeras semanas de enero se disfruta en la cancha Marte de Medellín. En esta ocasión las dirigidas por Ana María Toro no solo tuvieron un torneo con un alto rendimiento, sino que se destacaron por su alegría. También se quedaron con el reconocimiento al Juego Limpio y tuvimos a la jugadora destacada del festival, Emiliana Isaza. En el festival también estuvimos representadas por nuestra arquera del equipo profesional, Vanessa Córdoba, quien fue comentarista en una de las transmisiones del certamen, demostrando que es una líder innata y que la disciplina puede combinar su carrera como futbolista profesional y como comunicadora social. El fútbol formativo se prepara para una nueva temporada. Hoy queremos destacar a Camilo Ayala, quien hizo la pretemporada con el equipo profesional. Joan Camilo Amaya Lucumí es un extremo derecho que en la temporada 2023 jugó 3.400 minutos y convirtió 30 goles. Además sumó 14 asistencias. Este jugador nacido en Santander de Quilichao tiene 17 años y se proyecta como uno de nuestros futuros talentos. Él, por sus condiciones, estuvo en la pretemporada del equipo profesional y ahora está listo para los torneos de nuestra sub-20. La próxima semana nuestras escuelas comienzan actividades. También tendremos matrículas hasta el 31 de enero. Con más de 700 niños inscritos para las diferentes categorías, nuestras escuelas iniciarán actividad en la próxima semana. 20 entrenadores serán los encargados de acompañar a los niños de las categorías sub-6, sub-7, sub-8 y sub-9. Además, los nacidos en 2013, 2012 y 2011 continúan participando en las finales de la Liga Antioqueña de Fútbol. El domingo anterior, 100 de nuestros hinchas visitaron la sede de Guarni. A la par, algunos de nuestros aficionados estuvieron en Sevilla para el partido del Betis con el Barcelona. Un intercambio cultural basado en la pasión verde y blanca fue el que se vivió el pasado domingo en Guarni y Sevilla. Algunos de nuestros hinchas compartieron con aficionados béticos en ambas ciudades y vieron el partido del Betis contra el Barcelona. En ambos lugares, los hinchas pudieron recorrer las sedes deportivas y vivir de cerca lo que significan ambos equipos y reafirmar el amor por los colores que nos representan. Con el Betis seguiremos construyendo actividades que nos unan aún más y que nos permitan seguir ofreciendo experiencias a nuestros hinchas. Estas actividades buscan generar mayor cercanía entre ambos equipos que comparten la pasión por el verde y blanco, a la vez que se tiene un intercambio cultural. Y como no se puede quedar solo en casa, también algunos de nuestros hinchas que están en España acompañaron al Betis en su partido frente al Barcelona. Hasta aquí Mi Nacional, nos vemos la próxima semana con más información oficial del equipo. ¡Gracias!